Muy bien, ahora nos queda ver los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Y por supuesto son unos cuantos, ¿no es cierto? El primero, o los dos primeros que vamos a ver es el efecto del estado de agregación y la superficie de contacto de los reactantes. Con respecto al estado de agregación, sabemos que son más rápidas las reacciones en estado gaseoso, luego le siguen las reacciones en fase líquida y por último las reacciones en fase sólida. Es decir que el orden de reacción en cuanto a la velocidad de reacción, ¿no es cierto? Van a ser las reacciones gaseosas más rápidas que las líquidas y las líquidas a su vez más rápidas que las que ocurren en estado sólido, ¿sí? Por otra parte, la superficie de contacto. Esto es algo importante de tener en cuenta. Cuando aumenta la superficie de contacto, también aumenta la velocidad de la reacción. Por ejemplo, fíjense, si tenemos, dice, un gramo de carbón en polvo, no es lo mismo que tener un gramo de carbón en una esfera, por ejemplo. Supongamos que somos capaces de construir, es capaz, o sea, se puede hacer perfectamente esto, una esfera de carbón que tiene un gramo, ¿sí? Esta esfera tiene una determinada superficie de contacto, ¿no es cierto? Que es 4 pi por r cuadrado. Ahora bien, si a esta esfera yo la pulverizo, voy a obtener una mayor superficie de contacto. Entonces, al tener mayor superficie de contacto, la reacción en la que está participando el carbono, por ejemplo, va a ser más rápida, simplemente porque aumente la superficie de contacto. Y esto normalmente se logra haciéndolo polvo, o al menos achicándolo más, ¿sí? A mayor superficie de contacto, más rápido reacciona. Entonces, al moler o triturar un sólido, el sólido en el que está participando la reacción, la reacción va a ser más rápida, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí viene un efecto importante, el efecto de la temperatura. La constante de velocidad, la constante cinética que le llamamos también, y por lo tanto la velocidad de la reacción, en general aumenta cuando aumenta la temperatura. Porque la fracción de las moléculas que sobrepasan la energía de activación es mayor. Lógicamente, ¿no? Si la velocidad depende de la energía de activación, yo al aumentar la temperatura, lo que estoy aumentando también es la energía cinética de esas moléculas, o de esos reactivos. Entonces, lógicamente, va a aumentar la velocidad de la reacción, ¿sí? La variación de la constante de velocidad con la temperatura está recogida, dice, en la ecuación de Arrhenius. Ya vamos a ver enseguida qué es la ecuación de Arrhenius. Y un dato, así, de modo general. La velocidad prácticamente se duplica por cada 10 grados de aumento de temperatura. ¿Sí? Se duplica por cada 10 grados de aumento de temperatura. Muy bien. Siguiendo con el efecto de temperatura, dijimos que la ecuación en donde, que nos resume, digamos, todo lo que está puesto en juego para aliar la constante cinética de la reacción, y por lo tanto, la velocidad de la misma, es la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius tiene esta forma. La constante cinética es igual al factor de frecuencia, ¿sí? Que es una constante con unidades, con las mismas unidades de la constante cinética, y es proporcional a la cantidad de choque de las moléculas que reaccionan. Luego tenemos todo este factor, o sea, E por menos EA, que es la energía de activación, dividido R por T, al cual le llamamos factor energético. Y esto representa la fracción de choques con energía suficiente para superar la energía de activación. ¿Sí? La energía de activación puede venir dada en Joule por mol, o calorías por mol. Aquí quiero detener un poquito en esto. Presten atención. Aquí nos dice Joule por mol. Fíjense cómo se escribe Joule con imprenta mayúscula. Ya lo hemos visto esto, ¿no es cierto? Pero lo vuelvo a insistir. En cambio, Kilo Joule se escribe con K minúscula y J mayúscula. Es importante esto porque en el examen les va a aparecer este tipo de notación y hay que saber escribir. ¿Sí? Entonces... ¿Puede repetir, pero hace por favor? Sí, sí, sí. Cuando escribimos Joule nomás, la unidad Joule, es la J mayúscula. En cambio, si escribimos Kilo Joule, es la K minúscula con la J mayúscula. ¿Sí? En cambio, caloría, por ejemplo, fíjense cómo se escribe. Todo con minúscula. ¿Sí? Muy bien. Bueno, T es la temperatura absoluta que está dada en Kelvin y R es la constante molar de los gases que vale, fíjense que aquí nos conviene utilizar estas expresiones para R que es distinta a la que comúnmente venimos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Aquí usamos esta, 8,314 Joule sobre mol Kelvin o 1,987 calorías sobre mol Kelvin. Eso va a depender, si usamos una constante o la otra, va a depender de en qué está dada la energía de activación. Si la energía de activación está dada en Joule por mol, entonces tengo que usar esta constante. ¿Sí? Si en cambio la energía de activación está dada en calorías por mol, tengo que usar esta otra constante. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el efecto de la temperatura porque esto es muy importante. Fíjense una cosa. Esta es la ecuación de Arrhenius. Ahora, para trabajarla así como está, no es muy práctica. la ecuación de Arrhenius. lo que hacemos es linealizarla, se dice, linealizar la ecuación de Arrhenius. Pues bien, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, otro dato a tener en cuenta. La constante A y la energía de activación son específicos para cada reacción. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Son específicos para cada reacción. Muy bien. Vamos a la linealización de la ecuación de Arrhenius. Lo que hacemos es, esto se puede pedir la deducción, ¿no es cierto? En un examen, que hagan la deducción de la expresión. se aplica logaritmo natural a ambos lados, es decir, a la izquierda y a la derecha y nos queda, ¿no es cierto?, logaritmo natural de K. Bueno, debería escribirlo a esto. A ver, déjenme, porque si no podemos no entendernos. A ver, entonces, la ecuación de Arrhenius es K minúscula constante cinética igual al factor pre-exponencial por el factor energético menos la energía de activación sobre R por T. Para linealizar, lo que hago es aplicar el logaritmo natural a ambos miembros. Es decir, me queda el logaritmo natural de K igual al logaritmo natural de A por E elevado a la menos energía de activación sobre R por T. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense, aquí no hay problema, logaritmo natural de K. Ahora, aquí tengo el logaritmo de un producto. ¿Sí? El logaritmo de un producto. Muy bien. ¿El logaritmo de un producto es igual a qué? Ustedes ya lo saben. A la suma de los logaritmos. ¿No es cierto? Entonces va a quedar el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de E elevado a la menos energía de activación sobre R por T. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es aplicar aquí tengo logaritmo de una contante, logaritmo de una contante, no hay problema. Aquí tengo logaritmo de una potencia. Es decir, voy a seguir desarrollando esto. Logaritmo natural de K igual al logaritmo natural de el factor proexponencial más el logaritmo de la potencia. Pero el logaritmo de la potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base. Entonces aquí me queda menos energía de activación sobre R por T por el logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E ¿cuánto vale? Uno. Uno, ¿cierto? Claro, uno. Entonces, en definitiva, me quedó que la ecuación de Arrhenio es logaritmo natural de K hasta aquí me va quedando, ¿no? Por el logaritmo natural de A menos energía de activación y voy a escribirlo así sobre R por uno sobre T. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos reacomodar esto y ponerlo así. Hago paso por paso para que no se pierdan. Puedo poner así. Menos la energía de activación paso esto para adelante nada más. Sobre R por uno sobre T más el logaritmo natural de A. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, si yo comparo esto con la ecuación de una recta álgebra, ¿no es cierto? La ecuación de una recta es igual a I igual a por X más B. ¿Sí? ¿Sí? la ordenada al origen la pendiente de la recta la variable independiente y la variable dependiente. ¿No es cierto? Pues bien, entonces fíjense que yo puedo hacer logaritmo natural de K igual a I menos E sobre AX es igual a A. ¿Sí? Y 1 sobre T esto igual a X ¿Sí? Y logaritmo natural de A igual a B. O sea, que en definitiva aquí tengo la ecuación de una recta. Solamente que expresado de una forma un tanto distinta a lo que estoy acostumbrado, ¿no es cierto? A ver, entonces, veamos, cómo quedaría esta recta. Aquí voy a tener en el eje de ordenadas voy a tener el logaritmo natural de K. ¿No es cierto? I. I es el logaritmo natural de K. Pongo logaritmo natural de K. Porque no estoy en matemáticas aquí. Aquí estoy en cinética química. Y aquí abajo fíjense que la variable es 1 sobre T. ¿Sí? Entonces pongo 1 sobre T. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando yo grafico esto, fíjense que la pendiente es negativa. Entonces, la recta tiene esta forma. Pendiente negativa. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí arriba donde choca o donde corta mejor dicho la recta porque donde corta la recta al eje de las I, al eje de ordenadas donde está el logaritmo natural, eso es B. ¿No es cierto? La ordenada al origen. O sea que B va a ser igual al logaritmo natural de K. ¿No es cierto? Eso por un lado. Luego, ¿El logaritmo de A? Logaritmo de A, perdón, 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 si tenés razón, gracias. Gracias, qué suerte que estás atenta. Logaritmo natural de A. ¿Sí? Por otra parte, yo ya sé sacar haciendo un triángulo rectángulo en cualquier lugar, voy a hacerlo con otro color para que, simplemente para que quede marcado, hago un triángulo rectángulo en cualquier lugar, ¿Sí? Y de aquí, de aquí voy a sacar la pendiente, es decir, de hacer de hacer aquí este segmento dividido este segmento, lo que voy a hacer es sacar la pendiente A de la recta, que es igual a menos la energía de activación sobre R. ¿Sí? Entonces, fíjense, haciendo esta gráfica, es decir, linealizando la ecuación de Arrhenius y luego haciendo la gráfica, yo puedo obtener, porque B, voy a anotarlo por aquí arriba, se saca de la gráfica, se saca de la gráfica, de la gráfica, ¿Sí? Se saca de la gráfica, y A también se saca de la gráfica, A. ¿Sí? ¿Sí? si tengo este valor, puedo hallar A. A es mi incógnita, aquí, en la ecuación de Arrhenius, A es mi incógnita, no sé cuánto vale, yo sé que es particular para una reacción, pero no sé cuánto vale, ¿Sí? Por otra parte, en la ecuación de Arrhenius, otro que es una incógnita es la energía de activación, entonces, esto también es una incógnita, de la ordenada al origen, lo que saco es el valor de A, ¿Cómo? Bueno, aquí voy a borrar un poquito este, pues muy fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque despejo A de aquí, y A va a quedar que es igual a E elevado a la B. Y así hallo el valor de A, ¿no es cierto? Y aquí, de aquí voy a sacar la energía de activación, la energía de activación va a ser igual a menos la pendiente, menos A por R A saco de la gráfica, como ya dije, voy a volver a poner la flechita, solamente que la voy a desviar por aquí, A saco de la gráfica, este A, este A saco de la gráfica, ¿sí? Entonces, si A saco de la gráfica, R es una constante conocida, multiplico por R y ya tengo la energía de activación. Entonces, fíjense que con estas, con esta técnica, lo que logro es hallar el valor de A, que era mi incógnita en la ecuación de Arrhenius y el valor de la energía de activación, que también era mi incógnita en la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Profe, como por ejemplo el producto de menos A por R sería negativo, ¿por esa razón se utiliza ese signo negativo en la fórmula de Arrhenius, como para que quede positivo? Esta, esta expresión de Arrhenius es una expresión empírica, es decir, que salió a partir de la práctica. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Pero sí, tenés razón, aquí hay un menos, ¿no es cierto? Pero ese menos sale de aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la constante cinética depende, es una exponencial decreciente que está en función de la T, de 1 sobre T. ¿Se entiende? A medida que aumenta la temperatura, disminuye la constante cinética. Perdón, aumenta la constante cinética. Aumenta, aumenta la constante cinética. Hice rápido el análisis. Muy bien, entonces, con esto ahora entendemos esto, ¿no es cierto? Esto que está aquí. Muy bien. entendemos estas ecuaciones. Cuando se les pide la deducción, lo que hay que hacer es todo lo que yo hice en la pizarrita, ¿no es cierto? Aquí, en la filmina, está resumido. Muy bien, aquí hay un ejemplo. A ver, voy a necesitar nuevamente esto, así que voy a borrar un poco de esto. algo me va a servir. Fíjense, nos dan cómo se determina experimentalmente que esto lo van a hacer ustedes en química física, van a hacer experimentalmente. No recuerdo si en química física 1 o en química física 2, pero lo van a hacer. algo hacíamos, algo hacemos en química general en la parte de laboratorio, pero como ya les expliqué la vez anterior, eso es bajo otras circunstancias. Ahora, estamos de pandemia, no podemos hacer el laboratorio. Una pena realmente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bien, entonces, tenemos estos datos en donde se determinaron experimentalmente para esta reacción de descomposición del pentadóxido de dinitrógeno a estas temperaturas, fíjense que se va bajando la temperatura, se determinaron estas contantes cinéticas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, en definitiva, es cuando, si vuelvo para atrás un poquito, en nuestra gráfica lo que vamos a graficar, valga la redundancia, es 1 sobre t en función del logaritmo natural de k. Entonces, lo que puedo hacer es usar una planilla Excel, por ejemplo, ¿sí? Y tabular estos datos así, verticalmente, entonces, luego, hago 1 dividido t y tengo estos datos, ¿cierto? Y el logaritmo natural de k y tengo estos datos. Luego, grafico esto y el mismo Excel a mí me da ya la gráfica con la ecuación, ¿no es cierto? Con la ecuación. Muy bien. Entonces, nosotros habíamos dicho anteriormente, dijimos que este numerito que está acá, Ah, ahí justo le borré resisto a usar este, a usar mouse. La verdad que para esto sería más práctico el mouse. Pero bueno, este numerito habíamos dicho que era la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? Que podemos hallarla gráficamente o podemos hacer en la planilla Excel y hallar el valor de A, ¿no es cierto? Sabemos lo que vale A. y este este número habíamos dicho que era la ordenada al origen, es decir, B, ¿no es cierto? Este número es B. Muy bien. Entonces, si ya tenemos tenemos A y tenemos B, fíjense que se hace muy sencillo porque con esos datos A y B lo que yo hago es aplicar esta fórmula. La energía de activación es igual a menos A que lo saco de gráfica menos A que lo saco de gráfica por R, ¿no es cierto? Y al tener B también como dato saco A, es decir, E elevado a la B, ¿sí? y así ya obtuve los dos parámetros que necesito para la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto valdría la ecuación de Arrhenius? ¿Sí? Pues es muy fácil sacarlo, ¿no es cierto? porque fíjense que aquí vale A vale 12,376. ¿Sí? O sea que fíjense que lo que hay que hacer es aplicar, voy para atrás, aplicar esta fórmula y decir menos menos 12,376 por R. ¿Sí? Perdón. Menos por menos más, o sea que me queda 12,376 por R. En donde ustedes pueden usar, permiso voy a mover de nuevo, ustedes pueden usar este R si lo quieren en Joule por mol, o este R si quieren la energía de activación en calorías por mol. ¿Sí? Bien. Entonces, así saco la energía de activación y elevando el número E a la B como dice acá, E a la B obtengo A. Es decir, el número irracional E a este número 31,273 E a la 31,273 obtengo el valor de A. ¿No es cierto? Y así obtuve la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Muy bien. Pueden hacer esos cálculos por favor y me dicen ahora en el interludio. Es decir, cuando terminamos esta presentación, ahí hacen esos cálculos y me dicen. Y aquí fíjense, les dejo como tarea otros datos para que deduzcan la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O hace falta que escriba un poquito? ¿Se entendió, profe? Lo que sí, yo personalmente no sé cómo cargar en la calculadora E elevado a 31,273. Fíjate que debe tener en tu calculadora E a la X. Sí. Sí tiene. ¿Tiene? Bueno, ponerle E a ese número 31,273 y te va a dar el valor de A. ¿Cierto? Tal como nos dice esta fórmula. ¿Cierto? A me da 10,35. Bueno, entonces, voy a ir anotando yo por aquí que A te da cuánto? 10,35. 10,35. El resto vaya controlando. Y cuando haces menos A por R ¿Qué R vas a usar? Voy a usar la Y sobre MOL porque o sea 8,314. Entonces, cuando haces aquí 8,314 positivo ¿no es cierto? Por 12,376. ¿Cuánto te da eso? Ahí le digo le da 102,894. 102,894. 0,06 si le queremos o no. Bueno, 0,06. ¿Sí? Entonces, fíjense, de acuerdo a los datos, yo no tengo corroborado esto, ¿no? Pero de acuerdo a los datos que me brinda la compañera, la ecuación de Arrhenius quedaría de la siguiente forma. La contante cinética K, es K minúscula, recuerden siempre eso, va a ser bueno, ahí dice Julieta que a ella le da otro número. A mí también me da ese número que le da a ella. ¿A quién? ¿A quién? A mí. Me da el mismo número que a Julieta. Puede ser, porque yo la verdad no sé cómo se cargan la calculadora, yo puse así elevado a la X nada más con ese número, pero puede ser, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, en el interludio lo, yo lo corroboro y les digo en la próxima presentación, ¿sí? Ok, profesor. Bien. Entonces, aquí les dejo este otro ejercicio para que lo practiquen, ¿sí? Con Excel, haciendo directamente con Excel, porque si no, la otra es hacer con, hacer con, con este, con hoja milimetrada, que se puede hacer perfectamente, ustedes lo van a aprender a hacer luego, no hay problema con eso, pero como aquí estamos tratando de ser más prácticos, lo, lo, lo hacemos con, con, con Excel directamente, digamos, ¿no? Hacer con hoja milimetrada también es un entrenamiento necesario para ustedes. Bien, continuamos entonces. Bueno, nos queda efecto de los catalizadores. Aquí tenemos la constante cinética, de la ecuación de Arrhenius, ¿no es cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, esta reacción, dos monóxidos de carbono que se unen con el oxígeno para formar dos dióxidos de carbono. Entonces, partimos de los reactivos y los reactivos serían estos dos monóxidos de carbono con una molécula de oxígeno, ¿no es cierto? Esos reactivos avanzan, pasan por un estado de transición y se forman dos moléculas de dióxido de carbono, ¿no es cierto? En donde se tiene que superar esta energía de activación. Esa sería la ecuación, la, la, el camino de reacción de esta reacción elemental en donde va a ser exotérmica, ¿no es cierto? Tiene esta energía de activación, etcétera, ¿sí? Ahora bien, cuando ponemos un catalizador, lo que vamos a hacer es variar este camino, ya sea creando una barrera más alta, en cuyo caso tendríamos un catalizador negativo, no es lo más común, lo más común es un catalizador positivo que es el que incrementa la velocidad de la reacción, ¿sí? Es decir, va a ser aquel que baje la energía de activación, esos son los catalizadores más comunes, los que incrementan la velocidad de la reacción química y además tienen una característica, estos catalizadores no intervienen, no se consumen en la reacción, es decir, actúan acelerándola normalmente, actúan acelerándola pero sin consumirse en la reacción, ¿sí? Entonces, con catalizador va a ocurrir exactamente la misma reacción solamente que ahora lo que va a pasar es que va a bajar la energía de activación y cuando baja la energía de activación la constante cinética se hace más grande, entonces aumenta la velocidad de reacción, ¿sí? Muy bien. La reacción es exactamente la misma, no se modifica en nada, ¿sí? Pasamos de los reactivos por el mismo camino de reacción, en este caso es el mismo camino de reacción y llegamos a los mismos productos. catalizadores existen catalizadores que lo que hacen es modificar la, el mecanismo de reacción, no es este el caso, en esta reacción el mecanismo de reacción con catalizador y sin catalizador es exactamente el mismo, ¿sí? Pero hay otros casos en donde el catalizador modifica el camino de reacción para acelerar la reacción y en un menor número de catalizadores es para hacerla más lenta, ¿sí? Muy bien. Cuando la energía de activación disminuye, la constante cinética aumenta como les dije, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los efectos de los catalizadores? Intervienen en alguna etapa de la reacción pero no se modifican pues se recuperan al final y no aparecen en la ecuación global ajustada. Es decir, el catalizador interviene en la reacción modificando la energía de activación pero al final de la reacción no aparece, no va a aparecer como producto ni como subproducto ni nada porque se recupera el catalizador se recupera. En algunos casos como les dije modifica el mecanismo de reacción y por lo tanto la energía de activación no es en todos los casos que modifica el mecanismo. En algunos casos modifica el mecanismo, en otros no. ¿Sí? Ahora, no modifican las contantes de equilibrio. ¿Sí? Las contantes de equilibrio siguen siendo exactamente las mismas. Los catalizadores pueden ser positivos, hacen que la velocidad aumenta porque consiguen que la energía de activación disminuya. ¿Sí? O pueden ser negativos haciendo que la velocidad disminuya porque hacen que la energía de activación aumente. Que como les dije este segundo caso es el menos común. Lo más común es que el catalizador aumente la energía y la velocidad de reacción haciendo que la energía de activación disminuya. ¿Sí? Los catalizadores también pueden clasificarse en homogéneos están en la misma fase que los reactivos o heterogéneos se encuentran en una fase distinta. ¿Sí? Muy bien. Aquí les dejo una página para aquel que esté interesado y pueda ver otros catalizadores. Entonces, aquí tenemos los los catalizadores cuando tenemos una reacción exotérmica y cuando es endotérmica. ¿Sí? Así, produciendo los efectos que